Hola amigos y bienvenidos al segundo curso de terracería. Para la primera parte de este video nos vamos a ir a la sierra, a la misma ubicación donde estuvimos en la parte 1 y luego vamos a bajar a la ciudad a buscar un terreno baldío como una cancha de fútbol o algo así, un poco más plano y parejo para poder practicar el resto de los ejercicios. Espero lo disfruten, espero les esté sirviendo. Vamos a empezar. Para empezar recomiendo que hagan todos los ejercicios de la parte 1, que si no lo has visto lo voy a dejar acá linkeado porque si tratas de llegar así como vas a la parte 2, te vas a dar en la madre, así que vamos con la parte 2 y arranquemos. No olviden, antes de empezar ajusten su moto. Y ahora vamos a una parte que a nadie le gusta, pero es necesario, si va a ser terracería y vamos a tirar nuestra moto y aprender a levantarla. Ok, nos caímos, nuestra moto está en el piso, lo primero que hacemos es cerrar la llave, asegurarnos que está apagada y ahora, ¿cómo se levanta una moto? La forma ideal es cuando tu espalda baja la pones contra el asiento, te agarras del manubrio y de acá y vas a hacer la fuerza junto con tus piernas, no con tu espalda, porque no queremos que te lastimes. Ok, cheques. Y con esto puedes levantar cualquier moto, sea una KLR, sea una 1200, una 1290, la que sea. Entonces eso lo tienes que practicar para que cuando te caigas no entres en pánico y sepas qué hacer. Ya esto es un poco más deep, pero siempre después de una caída, revisa tu moto, no sabes si le rompiste una palanca de clutch, una de freno, lo que sea. Porque mucha gente lo que hace es levantarse, subirse y darle como si no pasó nada. Próxima curva, pisa en el freno, se dan cuenta que no traen freno y se van. Así que siempre revisa tu moto. El siguiente ejercicio son subidas y bajadas. Aquí vamos a practicar el cambio del peso en las subidas y las bajadas. En la subida, recarga tu peso hacia adelante. Eso ayudará a mantener tu llanta delantera plantada y tener buena tracción. Y en la bajada, pon tu peso hacia la llanta de atrás y eso te ayudará a tener buena tracción en la llanta de atrás y que tu freno trasero sea más efectivo. Para el próximo ejercicio vas a necesitar una cuerda, mucho cuidado y a un amigo. Asegúrate que la cuerda tenga unos 2 metros de largo, que tu amigo la esté deteniendo en el centro del campo este plano y tú vas a agarrar el otro extremo. Con puro clutch, sin acelerador, vas a empezar a manejar la moto porque con la otra mano vas a estar deteniendo la cuerda. Y tienes que mantener la cuerda tensa dando círculos alrededor de tu amigo. ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! ¡Papantla, tus hijos vuelan! ¡Ven, no te pierdas la plantita, cabrón! ¡Ven, no te pierdas la plantita, cabrón! ¡Ven, no te pierdas la plantita! Yo no me he bañado porque como sabía que iba a sudar aquí... Ya vieron que no es tan fácil como parece, de hecho me sirve esta práctica y es puro juego de clutch. En esa vuelta todo lo vas a ir controlando, si necesitas ir más lento para dar la vuelta le tienes que meter el clutch y sacar y eso te va a ayudar mucho a aprender dónde corta tu clutch y ver que con puro clutch puedes hacer eso. Porque está bastante bien. Este es el freno trasero y luego ahí es cuando les voy a sacar un poco de su zona de confort y vamos a amarrar la llanta delantera. Así que empecemos con el freno trasero. Primero practiquen mucho con el freno detrás. Los pasos son, vas acelerando, cortas tu aceleración con clutch, lo primero es meter clutch, te pones todo tu peso en el freno trasero y tu peso hacia atrás. Vas a ver que de repente la moto va a colear hacia la izquierda a la derecha y haces contrapeso con tu cuerpo. Como en las curvas del video pasado, si sientes que la moto se está jalando para la derecha, con tu pierna derecha empujas hacia adentro y con eso lo vas a enderezar. Si te da miedo y ves que desde el principio te vas a caer y quieres soltar el freno para recuperar otra vez el balance, está bien. Estamos empezando, acuérdense que esto es crear confianza paso a paso. Ya que te sientes cómodo con el trasero, ahora si vamos con el delantero poco a poco. Es el mismo procedimiento, aceleras, metes clutch para cortar la aceleración, pruebe el delantero. Pero si sientes que tu llanta delantera pierde tracción, tengan más cuidado aquí que es más fácil darte un buen trancazo. Y luego lo vuelves a soltar. Aquí sí lo ideal es que empieces a sentir nada más como tu llanta pierde tracción. Ya que te sientas un poco cómodo con eso, haces los dos. Es al mismo tiempo, aceleras, clutch, freno delantero, freno trasero. ¿Por qué? Muchos tenemos la idea de que solamente usamos el freno trasero, lo cual está mal. El 80% de tu frenado en pavimento tiene que ser con freno delantero y en terracería un mínimo 50-50. Porque la llanta trasera se usa mucho para derraparla y dar cierto ángulo para agarrar las curvas. Pero es muy difícil frenarte por completo con la llanta trasera. Entonces por eso necesitamos el freno delantero y saber cómo usarla. Algo es que hay un abejorro ahí, súper cerca de ti en tu cabeza. No me muevo, no te apures. ¡Ay, ya lo vi! Bueno, ahora vamos a practicar un poco del balance en la subida de la moto. Que es un poco que tiene que ver con el primer video de lo que hicimos darle la vuelta a la moto. Muchas veces cuando arrancamos en una terracería difícil, nos tardamos en pararnos porque el terreno está difícil. Y como les expliqué, mientras más parado vayas, más abajo va tu peso de gravedad, el peso de gravedad de la moto. El centro de gravedad, perdón. Y más estable va a ser así. Entonces, mientras antes te puedas parar en tu moto, más estable la vas a ser. Entonces vamos a practicar. Primero. Subir los dos pies a la moto. Y en cuanto sintamos, se puede quedarnos un rato estético y arrancar. Primero sintado, ¿ok? Y en cuanto sintamos, se puede quedarnos un rato estético y arrancar. Esto va a poner en práctica todo lo que hemos estado viendo. Porque si se fijan, tienes que tener un muy buen balance sobre la moto. Debes poder apoyar tus rodillas sobre el tanque, que es lo que estábamos viendo en las curvas. Debes de llevar un poco suelto el hombro porque ven como se mueve el manubrio en cuanto te subes. Y tienes que tener muy buen corte de clutch para que en cuanto sientas que la moto se está inclinando, cortes y arranques. Esto practiquenlo muchísimo. Es muy divertido. Y les juro que les va a cambiar la vida si están en un lugar muy pedregoso, donde se te apagó la moto en una subida y que quieres volver a arrancar y luego volverte a subir. Puede ser la diferencia entre lograr esa subida o no lograrla. Ahora, este es más como un extra de ejercicio. Lo hago mucho con otros motociclistas y es competencias del más lento sin bajar los pies. Entonces, haz de cuenta que se ponen en terracería, ponen una raya de inicio, una raya de final. Y tienen que ir lo más lento posible. El que baja el pie pierde. Y el último en llegar es el que gana porque es el que puede ir más lento y mantener mejor balance. Les voy a hacer una demostración. Obviamente, pues no hay con quien competir ahorita porque reca todavía no se compra una moto. Bueno, esta es más o menos la idea. Digamos que va a ser de donde están las hojas esas que ahorita les voy a enseñar hasta donde está el tripié, que es una parte corta. Pero se van a dar una idea de más o menos cómo son estas carreras. Esto les va a ayudar mucho a tener un buen balance que es prácticamente esencial para andar bien en moto en terracería. Tu balance. Y empezamos. Y empezamos. Y empezamos. Ahora, si eres como yo que no tienes un amigo con quien practicar esto, o sea, una segunda moto, lo que puedes hacer es un amigo que lleve un cronómetro. Entonces, pones un punto de partida, un punto de final y cronometreas cuánto tardas de un punto a otro. Y cada vez tiene que ser más largo. Mientras más largo es mejor porque significa que lo estás haciendo más lento, sin bajar tus pies, que tienes mejor balance y mejor control sobre tu moto. Ahora, luego, si ya lo quieres hacer más difícil, puedes pintar en el piso, en la terracería, dibujar dos rayas y también hacer que no te salgas de esas rayas. Si les vieron ahorita en el primer ejercicio, como yo me giré mucho hacia la izquierda para recuperar el balance, bueno, ahí ya me hubiera salido esas dos rayas, ahí ya hubiera perdido. Entonces, puedes ir subiendo esto, es muy entretenido. No necesitas más que 100, 200 metros de terracería para practicar. Es muy, muy divertido, se pueden hacer turnos entre tú y tu amigo que te esté cronometrando. Y la verdad que va a ser una gran diferencia. Eso es todo por el curso de terracería básico. Esta es la segunda parte. Espero les haya gustado, leo sus comentarios. Si sí, vayan a mi Instagram, mándenme DM, o sea, videos, fotos de cómo ustedes están andando en su moto en terracería por primera vez. Si lo están disfrutando o no, me interesa mucho saber. A ver, a lo mejor hago más clínicas de esas de terracería y un poco más en temas más avanzados, más expertos. Se manejó en arena, en tierra suelta, en lodo. No lo sé, esto es solo como una idea básica para que simplemente salgan y se aventuren. Una vez más, muchísimas gracias a Móvil por hacer este video posible, por hacer este Móvil Tip hacia ustedes. Nos vemos en la próxima y espero en verdad que agarren su moto y salgan a la aventura. Nos vemos. Móvil Tip